SQL Diagnostic Manager para MySQL y MariaDB es una solución de monitoreo en tiempo real para sus bases de datos de MySQL y MariaDB. De esta solución se puede supervisar cada consulta en tiempo real, lo que le permite identificar y corregir problemas importantes antes de que afecten a sus usuarios finales. El producto también puede mostrar las principales consultas en todos sus servidores, realizar un seguimiento de todos los cambios de configuración, ver la actividad de auditoría, supervisar las consultas bloqueadas y largas y ver la topología de replicación y poder generar alertas basadas en niveles de umbrales de advertencia y críticos. En el momento de lanzar el producto, lo lleva a la página de resumen, que le brinda la visibilidad completa en todas sus bases de datos. Puede ver la cantidad de servidores, servidores inactivos y todas sus alertas críticas y de advertencia en todo su entorno. Puede ver las diez consultas principales en su entorno, lo que permite profundizar y ver los detalles de la consulta. La información puede ser vista por servidores individuales bajo la vista de servidores. una característica interesante que se puede ver en los servidores es información de disco, que le permite profundizar en el nivel de la base de datos para ver el índice, los datos y el tamaño total de sus bases de datos y profundizar en las tablas de una base de datos en particular. La vista del tablero de instrumentos mostrará todas las gráficas necesarias para comprender cuál es la salud de su entorno. Cualquier aumento en estos gráficos puede indicar un mal rendimiento. Un clic en el gráfico particular puede presentar las consultas particulares que se ejecutan durante ese periodo de tiempo. Los paneles se pueden crear para personalizar sus propias necesidades. Proporcionamos más de 600 monitores y asesores que desde el momento que se instala el producto lo puede alertar sobre las cosas que están fallando en su entorno. Estos también se pueden personalizar ya que mostramos el script exacto que está utilizándose para recopilar esta información. La supervisión en tiempo real le permite ver lo que está sucediendo con sus servidores en tiempo real. Las secciones en tiempo real se pueden guardar para análisis en el futuro. Aquí podrá filtrar por bases de datos, consultas lentas, consultas bloqueadas, tablas bloqueadas, etc. La función analizador de consultas le permite capturar consultas en múltiples puntos finales. Se puede hacer por registro de consulta lenta, registro de consulta general o el sniffer. Puede ver consultas principales según el tiempo de ejecución. Con el sniffer te permite realizar un volcado de la lista de procesos cada segundo, lo que te permite capturar todas las consultas que se ejecutan durante el periodo en que se está ejecutando el sniffer. La vista de registro de auditoría le permite ver toda la actividad de SQL, como inicios de sección fallidos, eventos fallidos, cambios de esquema, cambios de data y procedimientos de almacenamiento. También puede filtrar esta información usando múltiples filtros. La vista de configuración del servidor puede comparar la configuración del servidor de varios servidores para mostrar la diferencia entre los servidores. A veces la causa de degradación en el servidor podría ser una configuración del servidor. Esto le permite ver una al lado de otro y mostrar los valores modificados y rastreando durante ese periodo de tiempo. La descripción general de la replicación le permite ver la jerarquía de replicación de los servidores junto con los detalles de cada servidor de replicación y poder asegurarse de que esos datos siempre se están actualizando. Esto básicamente cubre una demostración pequeña de lo que es el producto de SQL Diagnostic Manager para MySQL y MariaDB. Muchas gracias.